En este momento me alegraré y alabaré a mi salvador Voy a exaltar su eterno amor a celebrar y cantar En este momento me alegraré y alabaré a mi salvador Voy a exaltar su eterno amor a celebrar y cantar Cantar su salvación, cantar de su perdón Cantar que volverá a celebrar y cantar Fue por la fe que me justificó, por su Espíritu santificó Y cuando vuelva voy a alabar a celebrar A celebrar, a celebrar, a celebrar y cantar Cantar su salvación, cantar de su perdón Cantar que volverá a celebrar y cantar Todo aquel que cree en él, la salvación puede obtener Y habitar en su eterno hogar A celebrar, a celebrar, a celebrar A celebrar, a celebrar y cantar Cantar su salvación, cantar de su perdón Cantar su salvación, cantar de su perdón